Vámonos, eso es Hablo con mi Dios y le digo que mentira me parece lo que está haciendo tú contigo Que mentira me parece lo que está haciendo tú contigo Te metas con mi padre, mi padre es un bro de viejo que no se mete con los aire Se va la Juana, se va la Juana, de tu goriquito para la Habana ¿Quieres que tenga? No tengo frío, no te dejes traer tu aleja, no tengo frío, no te cobro la aleja No tengo frío, no te dejes traer tu aleja Quiero salir de esta trampa, ay de este fuego y gana que me quema, ay de este amor que tanto me da miedo, ay porque no tengo experiencia. Ay, no te metas con mi padre, ay mi padre es un proveedor que no se mete con el aire. Si digo español doy nombre, ay, si digo Andalucía digo espina, si digo gitano digo errante, si digo libertad digo mentira. Ya está. 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 Quiero que me quieras como yo te quiero, quiero que me quieras como yo te quiero. Ya está.